hola banda cómo están muy buenas tardes bueno hoy me encuentro aquí por la colonia amor cerca de esta colonia se encuentra el hospital de san alejandro que pues es el hospital donde normalmente se atendían emergencias las mujeres embarazadas o de ginecobstriticia y tenía una sala pues de emergencias donde recibía a todo aquel que necesitaba de urgencia alguna ayuda médica bueno hoy me tengo que dirigir hacia lo que es la colonia amalucan estamos un poquito retirados casi casi estoy al otro lado de la ciudad y pues vamos vamos a ir como siempre ya saben platicando un poquito sobre el camino que es la historia de estas calles que en algunas de ellas pues hay cosas más interesantes bueno como se dan cuenta que a mi izquierda está la estación de bomberos y esta avenida se llama la diagonal defensores por lo tanto pues esa estación de bomberos se llama estación bomberos diagonal defensores y más adelantito pueden ver un edificio ahí blanco ese es el hospital de ortopedia y trauma aquí normalmente cuando hay algunos accidentes y la gente sale lastimada ya sea porque se fracturó algún hueso tiene comprometido algún traumatismo cráneo encefálico bueno por aquí lo traen entonces pues vamos rodando sobre esta calle normalmente normalmente esta calle se pone de apeso de las horas pico ahorita es temprano más o menos de calculación como las 11 de la mañana el flujo es rápido es tranquilón más que ya se dan cuenta que aquí estos señores no respetan los altos y se pasaron pero bueno eso es normal aquí en esta ciudad hace lo que se da su rechingada gana bueno vamos a tomar lo que es la avenida reforma creo que en el vídeo anterior les comenté que sobre esa avenida había varios talleres de motociclistas o perdón de motos donde los motociclistas pues vienen y hacen sus compras tanto de refacciones y también hay muchas tiendas donde te venden motos usadas se dan cuenta ya al final de la toma hay un edificio que se llama la puerta residencial ese casualmente también me tocó trabajar de ahí como parte de protección civil bueno vamos a dar vuelta aquí estas vean aquí a la izquierda derecha van a ver hay varias tienditas o sucursales de refacciones y ahí ya empieza aquí hay este varios lugares donde pueden encontrar refacciones automotrices incluso por aquí está una que era muy famosa ya ya no ya no está ya desapareció era refacciones puebla creo que ahora le cambiaron se llama rollcard no estoy bien seguro y se especializa en refacciones automóviles tanto nacionales como extranjeros que pueden ver yo por la hora digo que aquí está esta zona abre un poquito más tarde que las demás aquí estamos sobre lo que es la avenida juan de palafox o reforma anteriormente así se conocía y vamos a llegar hacia lo que ahora es la oficina de las del secretario de cultura vean anteriormente en una cárcel desde aquí está mi mano derecha esto esto blanco que tiene ahí las almenas las almenas son los huecos por donde los guardias de seguridad en esos tiempos pues le disparaban por si había alguna fuga o algo era para cubrirse también por si eran atacados actualmente se encuentra la dirección estatal de cultura y está pegadito vean aquí está lo que es el paseo bravo hemos pasado muchas veces ya por aquí y ya ya identifican no es el paseo bravo y vamos a continuar vamos a hablar sobre esta que es este pues reforma como les digo pasando el vuelo a cinco de mayo cuando empala Fox y dato curioso aquí están arreglando una estructura lo van a ver y hijo les hace aquí el caos porque así como el panamericano muchos automovilistas se paran de su lado izquierdo y estorban el paso exactamente donde están haciendo esa reparación o sea como que le atinan no dicen a ver aquí estorbo bien y ahí se paran no bueno eso es clásico aquí en la ciudad de Puebla una de las cosas que siempre me he quejado es que la cultura vial en el centro en el aquí en Puebla hijo del estado del cocol se supone se supone que no deben de estacionarse nadie ahorita hay un horario donde desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde no se deberían de estacionar ningún vehículo en esta avenida bueno como ustedes están dando cuenta hay vehículos estacionados como si nada y bueno como es muy temprano pues la autoridad todavía se despierta y pues no los viene a multar ni a mover vean o sea no es uno son varios bueno bien como les decía vamos a hacer un trámite ahorita hasta lo que es el bosques de amalucan o amalucan bueno es que hay dos vamos a ver dos referencias sobre esta colonia algunos dicen bosques de amalucan que es lo correcto y otros nada más amalucan que tiene de especial ahí bueno que hace algunos años en el cerro que está ahí hicieron una especie como de laguna y la gente yo creo que malentendió no sé cuál fue el fin pero en unas vacaciones de semana santa se metieron a nadar esa laguna obviamente es una laguna muy pequeña es artificial y desde ese entonces ahora se le conoce como las playas de amalucan o amalucan beach no entonces se pone divertido y ver a la gente que pues ahora ya la convirtió en un lugar para ir a nadar obviamente el agua está muy sucia muy cochina y la gente sigue metiendo y después las enfermedades pero bueno lo entienden así son y miren igual otras dos cosas feas son aquí los paros y ponen ahí las mantas y todo eso de verdad eso vuelvo a manifestar como la vez pasado no me gusta eso es perder el respeto a lo que es la ciudad sé que tiene el derecho de manifestarse también estoy de acuerdo pero bueno porque así porque no tomar otras medidas o cerrar otros lugares sabe perfectamente que la presidente municipal no se encuentra ahí son oficinas nada más no ella no vive ahí y cuando no estoy diciendo que vayan a su casa verdad simplemente que hay otros lugares donde les pueden dar pues solución a sus problemas pero no hay pero bueno vamos a cambiar de poquito el tema porque si no vamos a hablar de política y eso como que no, no se me da bueno vamos a llegar aquí a lo que ya es este miren les digo estorbando ahí estos señores piperos bueno vamos a avanzar de estos señores ah si tenía que ser que les digo hay una reparación y el otro estorbando ahí y así son bueno vamos llegando ya al boulevard 5 de mayo cruzamos y ah de este lado al lado izquierdo de la casa roja que vieron ahí está una taquería se llama taquería de los ángeles igual cuando vengan muy buenos tacos hay una sucursal que está en la 25 poniente misma calidad igual las ensaladas de fruta están muy ricas se los recomiendo recuerden esta taquería de los ángeles ya saben que yo no hago comerciales yo hago recomendaciones no me pagan nada simplemente conozco aquí y sé donde están ricos los tacos pero bueno continuamos con nuestro recorrido este es el barrio de Andalco que por cierto en este barrio que estamos viendo que estamos cruzando aquí nació Alexudora del Tri por si no sabían Alexudora es poblano ya hace algunos años se le dio reconocimiento ahí por parte del ayuntamiento como el hijo predilecto de Puebla y se le regaló la cédula real de la fundación de Puebla se me apagó aquí esta cosa perdón y como les comentaba entonces Alexudora es poblano y donde está el puente de bubas en el mero Andalco hay una estatua que festeja sus 50 años como el rockero como dice ahí este Alexudora que viva rock and roll y bueno continuamos vamos a llegar a lo que es el parque ecológico y la 24 Norte ese parque ecológico tiene su historia pues no voy a llegar hasta allá voy a dar vuelta una cuadra antes o en la mera esquina digo ese parque ecológico tiene su historia porque anteriormente era una base aérea militar me tocó todavía ver por ahí este que era base aérea militar yo no me acuerdo pero me dicen mis papás que hubo un accidente que salió una no sé si un avión una avioneta obviamente militar aquí encuentre esquina empieza el parque y que se fue a estrellar a una de las casas del final este parque tiene una extensión pues muy grande nada más dándole la vuelta hace 6 kilómetros corriendo o caminando o como quieras pues son 6 kilómetros de perímetro y en su interior pues tiene una pista para ciclismo y otra pista de atletismo dicen las malas lenguas que más o menos cada pista mide 3 kilómetros aquí ya estamos en la colonia resurgimiento en esta colonia hay o había varias empresas varias fábricas textiles que en su momento era lo que daba vida a Puebla ahora pues como pueden ver ya son moteles hay este uno aquí son del mismo dueño este es el a mi izquierda es la vía y a mi derecha es el niño creo que así se llama y como siempre miren aquí para que laven sus pecados no sé ahí está una una iglesia de mormones o de los santos de los últimos días curioso ¿no? y ahora este 14 va a estar atascado de de parejitas ahí los moteles y saliendo se pasan ahí a purificar de la iglesia bueno como les decía esta colonia que es la colonia resurgimiento pues anteriormente era una colonia industrial ya las empresas que estaban aquí ya cerraron muchas de ellas cerraron nada mala porque pues se fueron a la huelga y todavía están ahí las paredes grandototas ya ahorita ya no son empresas como tal ya muchas de estas están ocupadas como bodegas ya no producen nada sin embargo pues funcionan como bodega incluso por aquí cerca está Zagarpa estamos hablando que ha de estar como a dos calles y bueno aquí tenemos la continuidad de lo que es también la colonia sobre de esta vamos a llegar a la zona industrial del chamizal al final de esta calle te vamos a ver aquí si me voy a ir todo derecho vamos a llegar a una escuela y atrás de esa escuela está ya la zona industrial del chamizal como se dan cuenta hay mucha fábrica mucha 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 fábrica digo ahorita ya son bodegas incluso llegando hasta la esquina del lado izquierdo había una textidera gigantesca bueno ahora hicieron infonavit miren ahí se ven las casitas de estos de los ladrillos rojos todo eso que ven de ladrillo anteriormente era una textidera le daba trabajo más o menos como unos 4 o si entre 4 y 5 mil trabajadores textiles ahora bueno ya la destruyeron la demolieron y ahora son viviendas viviendas de infonavit en esta colonia vivía pues obviamente todos los trabajadores entonces muchos de ellos que ganaban muy bien en la época de bonanza de las textideras en puebla pues comenzaron a comprar en otros lados entonces empezaron a poblar alrededor todo esto en su época era lo último de puebla hasta aquí llegaba la ciudad porque era la zona industrial más alejada esto fue aproximadamente en los años 40 y 50 ahorita pues obviamente la ciudad ya se comió todas estas colonias y pues están básicamente pues ya la parte céntrica de lo que es la ciudad de hecho eso todavía bueno un poquito más para atrás unas cuantas callesitas todavía era el centro y ya estamos fuera miren aquí es la escuela que les decía aquí a mi derecha aquí empezaba la zona industrial el chamizal todo eso que estamos viendo aquí a mi lado derecho pues es una una escuela primaria más adelante vamos a llegar ya a lo que es la colonia américa la colonia américa américa norte que es de este lado pues era muy famosa porque tiene unos baños que se llamaban así como tal baños américa porque eran muy conocidos estos baños bueno porque ahí en su momento se reunía pues la socialite poblana que era de los baños más concurridos ahorita pues ya va sigue estando concurrido pero bueno ya no tanto como hace algunos años y todo todo el auge que tuvo esta colonia de la colonia américa era porque tenía hospital o bueno sigue teniendo hospital sigue teniendo una hacienda muy grande que ahora ya se convirtió en la escuela de lenguas de la UAP y este pues las prestaciones que había por estos rumbos en cuanto a servicios pues ahí siguen ya está un poco abandonado ya la colonia ya no es lo que era en su esplendor muchas casas se abandonaron se derrumbaron e hicieron ahora bodegas aquí vamos a dar vuelta a la derecha a ver y bueno otra de las cosas curiosas que sucedió durante el gobierno del gobierno del gobierno precioso es que volvieron las citas por ejemplo esta que estamos pasando aquí no existía hace no sé cuánto tiene 12 años que salió el gober precioso que estuvo de gobernador y no existía esto incluso hicieron otra plaza un poquito más adelante y acá vamos a llegar casi llegando a la iglesia de Ocotlán y detrás de esa iglesia hicieron una plaza donde también antes era una fábrica y voy a hacer un corredor industrial incluso aquí estaba una compañera fresquera que se llamaba jarritos uno de ustedes a lo mejor se acuerdan cuando eran niños existía esa esa empresa y este miren aquí aquí empieza todo esto que estamos viendo en el medio de izquierdo todo esto era la empresa jarritos era grandísimo esto era una compañera fresquera que tal igual le daba mucho mucho empleo a la ciudad ya esta empresa ya también ya tiene años que se fue de aquí no sé si quebró o se cambió de lugar desconozco y era pues obviamente la parte final ya que en ese entonces se estudiaba que todos los desperdicios industriales se tiraron el río y eso que estamos cruzando aquí esto es el río como se llama el río el río Atoyac ahorita si se dan cuenta todavía te quedan vestigios de lo que era el puente se redujo el río porque la gente empezó a poblar y ahora es un pequeño riachuelo ya lo que queda no se ha de tener cuando mucho metro y medio aquí es lo que queda del río ahí se ve a mi izquierdo vamos a darle vuelta lo vamos rodeando eso es lo único que queda de ese entonces río pues era muy caudaloso ahorita ya lleva puras aguas grises y negras pasando aquí este boulevard este mero aquí ya empieza lo que es Amalucan como se dan cuenta se le llama cerro Amalucan porque pues es un cerro ustedes están dando cuenta un poquito más hacia adelante vamos a tener otra colonia que se llama Ribera Naya famosa la Ribera Naya porque la gente es brava por ahí es brava es brava y no muchos atreven a pasar incluso ahí también detrás de la colonia Ribera Naya hay varias escuelas está el tecnológico el tecnológico de Puebla y está otro parque industrial el parque industrial Resurrección y antes de ese parque está el parque industrial Puebla 2000 están muy pegaditos los divide básicamente la carretera o la autopista México Puebla bueno aquí como se dan cuenta las casas que están hacia nuestros lados pues son casas pues no pues no de un buen nivel socioeconómico son casas de clase media baja y en el interior de estas colonias pues si está está duro ahí gente muy brava normalmente para entrar de ahí debes de conocer a alguien porque si no te agarran si no te conocen y te ponen una maraquiza porque también la inseguridad está muy cañona de verdad ahí sí no les recomiendo que se metan en las colonias como esta que si no conocen a nadie y bueno aquí ya de hecho ya estamos en lo que es Amalucan y vamos a pasar a un costado de un puente que pues permite que el flujo vehicular sea más ágil y más rápido porque anteriormente se hacía un caos aquí este en este bulevar porque porque van todos los camiones de transporte de transporte público obviamente y era la intersección o es la intersección todavía de Amalucan y de Ribera Naya pasando unos cuantos metros hacia allá ya comienza lo que es San Sebastián porque se hace el conflicto pues porque hay un mercado y hay una zona ahí donde venden pues chacharas y todo por eso se se congestiona mucho pues bueno yo ya llegué aquí a donde venía esto es básicamente Amalucan yo tengo que dar vuelta en U aquí en este puente dando vuelta en U pues ya llego a mi destino tengo que venir a ver aquí a unos amigos y hacer unos trámites entonces pues chavos ya saben como siempre gracias por acompañarme gracias por ver el video y no se les olvide como siempre suscríbanse denle like compartan y hagan sus comentarios hagan sus comentarios por favor pero lo más importante para que eso siga funcionando suscríbanse por favor entonces nos vemos en el siguiente video como siempre les digo es mi recomendación de siempre portense mal cuídense bien ya viene el 14 de febrero así es que pónganse cucos con su esposa su novia o lo que sea a ver chavos un abrazo cuídense mucho y nos estamos viendo adiós bye bye